aunque quizás ya habréis conseguido organizaros más o menos durante el confinamiento como hace ya bastante que trabajo desde casa salvo por los años que estuve yendo a la universidad hace mucho que no tengo que estar todos los días en un sitio menos en casa precisamente así que he pensado que podría ser buena idea compartir lo que me ayuda a mí a conseguir tener una rutina y a trabajar y a sentirme bien en casa por si alguien le pudiese estar costando un poquito me levanto siempre a la misma hora y a no ser que esté muy cansado no necesito el despertador porque me despierto sola esto es bastante reciente porque con el desayuno voy por temporadas pero últimamente me gusta hacerme un smoothie de frutas a veces nada más levantarme y otras como a media mañana este es mi favorito está riquísimo lleva un plátano por persona tres o cuatro fresas y leche de avena y agua de coco los líquidos los pongo un poco según veo no los mío está delicioso una de las primeras cosas que hago siempre sea invierno o verano es abrir las ventanas para renovar el aire de la casa el frescor de la mañana el ruido blanco de la calle los pajaritos me producen una sensación como de comienzo para empezar lo que tenga previsto ese día para poder sentarme a trabajar necesito que la casa esté medianamente en orden si hay cosas por en medio me cuesta mucho concentrarme ya que tengo la impresión de que en el caos no puedo sacar nada adelante y además me distrae todo el rato porque estoy pensando tengo esto en medio tengo esto por hacer si nos hemos dejado alguna cosa del día anterior la recojo o si está el sofá sin arreglar normalmente suelo dejarlo colocado por la noche pero últimamente no me apetece mucho así que muchos días ya lo hago por la mañana para no tener que estar levantándome constantemente preparo todo lo que necesito antes de sentarme cargador del ordenador discos duros de adaptador para las tarjetas de memoria los cuadernos de los vídeos llevo el trabajo día a día aunque siempre suelo tener una visión global de lo que estoy haciendo e intento poner tiempo para terminar las tareas no soy muy buena calculando el tiempo suelo ser demasiado optimista pero me ayuda a ponerme un objetivo para intentar ir más deprisa hay veces que hay cosas con las que no puedo como por ejemplo si estoy buscando música que es una de las cosas en las que más me entretengo también si estoy intentando hacer como la imagen visual del vídeo porque es más creativo pero ponerme marcas me ayuda por ejemplo a editar más deprisa todo lo que es más mecánico como quedarme con los planos que necesito para un vídeo concreto para no distraerme dejo el teléfono lejos y no abro ventanas que no necesite las llamadas me aparecen también en el ordenador así que si es importante puedo responder sin necesidad de estar tentada de contestar mensajes de whatsapp mirar instagram reddit intento siempre no sólo con el teléfono sino en general no empezar algo que sé que me va a costar dejar para ponerme a hacer lo que tengo ese día siempre que puedo dependiendo de lo sencillo complejo que sea el vídeo trabajo solo en el cuaderno o si no hago un esquema inicial y lo desarrollo en un documento con el ordenador porque me gusta mucho escribir a mano la acción de escribir el movimiento ver la tinta aparecer sobre el papel el sonido que produce me encanta este momento y me ayuda a motivarme y a disfrutar más lo que estoy haciendo y para motivarme también me pongo metas y pequeñas recompensas por ejemplo me digo cuando termine esto voy a asomarme a ver qué hace chris el trabajador en la habitación pequeña yo me he mudado a la mesa del salón o preparo un té ahora lo hago para los dos y siempre se lo llevo de sorpresa aunque después de tantos días no sé ya se le sorprende mucho pero bueno juego también con shinju le hago mimitos y también voy haciendo cosas de la casa porque me ayuda a desconectar de lo que estaba haciendo y a moverme un poco de estar tanto sentada además me gustaba bastante hacer las tareas porque me resulta relajante me da sensación de trabajo cumplido y de que se crea en casa un ambiente más tranquilo y agradable como de hogar porque las cosas funcionan no sé si os pasa esto también por eso creo que me gusta tanto que la casa esté ordenada limpia mi momento favorito es cuando ya están hechas todas las cosas de diario que no las suelo hacer seguidas sino en distintos descansos y tampoco son muchas ya os conté en el vídeo que hice de organización y perfumo el ambiente esto ya sí que me da la sensación de que está todo hecho en casa y que podemos disfrutar el espacio como a media mañana me ducho me lavo el pelo si lo necesito ese día y me arreglo un poco me gusta muchísimo ducharme con la ventana abierta porque me haga como sensación de estar en la calle y me gusta quedarme mirando el cielo como pasan las nubes o si hace mal tiempo si llueve también me gusta mucho por eso porque me da la sensación como de estar fuera si no voy a grabar no siempre me maquillo pero hay días que sí porque además de verme mejor me gusta también el momento de maquillarme como cuando escribo a mano me gusta sentir los productos el tacto sobre la piel lo que sí hago siempre es pasarme el cepillo por el pelo ponerme un poco de serum hacer la rutina facial ponerme crema en el cuerpo ya sólo con eso me siento mucho mejor a veces me he visto como si fuese a salir y otras me pongo algo más cómodo dependiendo de lo que me apetezca o lo que vaya a hacer si voy a grabar o no no me gusta estar solo en pijama a veces es verdad que puede resultar un poco tentador pero por la noche me da la sensación como de que el día me ha pasado por encima de que vivo en un bucle en el que el tiempo escapa demasiado deprisa así que lo evito algo que me está dando mucho la vida en estos tiempos es cocinar para mediodía antes comía sola el día tenía sólo los horarios obligatorios de los paseos de shinju y muchas veces comía algo que me preparaba rápido en 5 o 10 minutos o que había hecho el fin de semana para la semana ahora me gusta dedicar un rato por las mañanas para cocinar tampoco mucho pero para que podamos disfrutar algo recién hecho y que el momento del mediodía sea un poco especial poner la mesa más o menos bonita también a veces comemos sentados en el sofá a mí me encanta y por fin que se ha rendido antes no quería ni de ninguna manera pero así podemos ver alguna cosita en la tele o si no nos sentamos después de comer para tomar el café también me gusta preparar últimamente algo dulce que pueda estar hecho para postre o merienda porque también me da sensación de que la mente tiene más calidez que es más hogar y todo eso ahora mismo me reconforta mucho normalmente solemos poner una serie no siempre nos da tiempo ver el capítulo entero y ahora mismo estamos viendo la quinta temporada de better call soul me está gustando muchísimo y como todas las anteriores la verdad es una de mis series favoritas y ya por último por si alguna estáis sintiendo ansiedad últimamente quería compartir también lo que me ayuda a mí ya os conté hace tiempo que hace tres años empecé a tener ansiedad os voy a dejar el vídeo en el que lo cuento aquí enlazado en el momento exacto en el que empiezo a hablar de esto por si queréis saber en más detalle pasé varios meses muy difíciles cuando empezó la ansiedad la tenía prácticamente el 100% de los días y además era una ansiedad que no me dejaba realmente llevar una vida normal por decirlo así me dificultaba muchísimo el día a día porque sentía mucho e iba incrementando hasta que me da un ataque de pánico estaba constantemente preocupada no quería tener ansiedad me daba miedo sentirlo y estaba ahí constantemente planeando sobre mí había momentos incluso los que como que quería poder salir de mi propio cuerpo porque no quería estar sintiendo eso era muy desagradable me sentía muy mal muy frustrada además era también un poco extraño porque no sabía del todo qué era lo que me la causaba y el caso es que varios meses después dejé por fin de tenerla durante mucho tiempo no tuve ansiedad de ningún tipo hasta el año pasado bueno hace un poco más de un año fue en la luna de miel volví a sentirla otra vez que las dos veces que he tenido ese brote de ansiedad ha sido en un parque de atracciones creo que por eso me volvió la segunda vez porque como que me trajo recuerdos de esa primera vez y creo que la ansiedad en algunos momentos es algo como aprendido como que si asocias un momento a la ansiedad y no quieres tener ansiedad al vivir ese momento la puedes tener esto quizás no le pasa a todo el mundo pero es una cosa que yo sí que he notado en mí no sólo por esto el parque de atracciones sino porque otras veces la he notado de esa manera por ejemplo en esta primera etapa que tuve ansiedad además de tenerla durante el día la notaba también por ejemplo cuando me sentaba en el sofá por la noche para ver una serie una película lo que fuera total que a partir de esa segunda vez que hace ya como año y medio más o menos he vuelto a tener ansiedad pero ya no es una ansiedad como la que tuve en un primer momento ahora la tengo a veces pero no es constante y no me produce para nada la misma sensación no tengo este deseo de poder salir de mi cuerpo no estoy preocupada ya no me da miedo y creo que esa es justo la clave por la que ya no la siento de una forma tan violenta ahora me parece mentira que pudiese sentirla de esa manera pero era así entonces ahora lo que hago cuando noto que tengo ansiedad que por ejemplo una cosa que me da ahora ansiedad siempre que empieza a notar que me falta un poco el aire que tengo como presión en el pecho es ver las noticias entonces nunca las pongo no veo el tele diario bajo ningún concepto es que no soy capaz de estar delante de la tele escuchando una noticia tras otra de la situación actual entonces lo que hago es evitarlo a cien por cien y me mantengo informada leyendo en internet noticias así sea un poco como está todo hablo también con cristo a él le gusta mucho de estar informada entonces comentamos lo que sé que me va a producir ansiedad no lo hago si fuese algo que necesitase hacer por trabajo por lo que fuera lo haría para poder desasociarlo pero en este caso como es algo que puede evitar pues no lo hago me informo de otra manera y luego cuando noto que tengo ansiedad ahora la estoy teniendo más porque me preocupa mucho todo lo que está pasando entonces lo que hago es respirar hondo porque al principio lo que noto es como que me falta el aire entonces así siento que recupero intento distraerme no prestarle atención a la ansiedad dejarla lo que hacía al principio que creo que es lo que empeoraba sobre todo la situación o sea las sensaciones que yo tenía de ansiedad era resistirme cuando empezaba a sentir que la tenía en mi cabeza empezaba a decirme no quiero que venga no quiero que venga no quiero tenerla y ahora lo que hago cuando la noto es dejarla venir y entonces se me pasa es una cosa increíble no entiendo cómo puede ser que funciona así pero si me resisto entonces siento como una especie de oleada de calor y eso empieza a empeorar y si me relajo se va yo al principio no era capaz de hacer esto no era capaz de dejarla venir la psicóloga me decía que lo hiciera que la saludase como si fuera mi amiga esto es un poco tarde son herramientas para poder trabajar las emociones puede ser un poco difícil al principio porque tienes la sensación de que te está pasando algo grave cuando notas la ansiedad de esta manera no todo el mundo le pasa no sé si puede ser el caso de alguna de vosotras quería hablar de esto porque recibo bastantes mensajes en privado sobre la ansiedad desde que conté que a había pasado dejé de tenerla porque solucioné un problema que tenía respiratorio era una cosa muy pequeña pero tenía la nariz siempre tapada por una alergia y el caso es que así la dejé de tener pero ahora que la he vuelto a tener como consigo que no me afecte es así no prestando la atención y dejándola venir me digo que no me está pasando nada grave que no es peligroso que solamente es una sensación desagradable y ya está que va a durar un ratito y que luego se va si hay días que noto que me está bajando mucho el ánimo porque estoy más triste intento hacer cosas que me animen como por ejemplo leer ver una serie una película un documental que no sólo me entretenga sino que también sea didáctico o sea que aprenda algo porque luego tengo como una sensación de haber aprovechado mucho el tiempo de que se me ha llenado la cabeza de cosas y eso me hace sentir muy bien ahora estamos viviendo un momento un poco difícil fácil que baje el ánimo porque da miedo la situación que estamos viviendo preocupa produce tristeza también porque es doloroso saber que hay gente que está sufriendo que lo está pasando mal entonces pienso que es importante no dejar que el ánimo de caiga del todo sino cuando empiezas a notar que no estás bien intentar hacer algo que no te hunda mucho aunque no pasa nada por tener emociones negativas es normal de hecho es imposible ser feliz estar contento alegre el 100% del tiempo eso no existe no es natural no está en nuestra naturaleza tenemos todo este rango de emociones de positivas a negativas porque son necesarias entonces no pasa nada por estar triste pero sí que podemos hacer pequeñas cosas que nos ayuden en esos momentos para no estar demasiado mal para no llegar a un punto del que sea más difícil volver igual que no podemos ser felices todo el tiempo tampoco vamos a estar tristes todo el tiempo por lo general luego ya depende de si podemos tener algún problema más complejo pero ninguna emoción es permanente en el tiempo entonces yo por ejemplo con eso me consuelo que igual es un poco consuelo de tontos pero cuando estoy muy triste tengo la certeza de que eso no va a ser para siempre que no voy a estar siempre así en ese estado de ánimo entonces eso ya me hace estar más tranquila ahora quizás no es el momento más fácil pero si tenéis una ansiedad muy fuerte que sentís que se os va de las manos que nos encontráis bien no dudéis en hacer terapia mi psicóloga por ejemplo me escribió hace un par de semanas para decirme que estaba viendo a ver si podíamos hacer consulta online todavía no lo ha puesto en marcha pero imagino que hay psicólogos que si lo están haciendo si necesitáis ayuda no dudéis en poneros en contacto con alguien si os hace falta yo creo que cuando estamos mal es importante acudir a un profesional para que pueda ayudarnos a salir del bache espero de verdad que os encontréis bien espero que os haya gustado este vídeo que os haya podido aportar algo ya sabéis que me encanta leeros podéis escribirme lo que queráis aquí en los comentarios y bueno si es un poquito más personal también me podéis escribir en privado os mando un beso muy muy fuerte y nos vemos pronto en el próximo vídeo chau 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 chau